La película Joker reinventa al famoso enemigo de Batman. Esta cinta tenía varias revelaciones que nos dejan al borde del asiento. En este video te diré una hipótesis que podría confirmar el vínculo de Arthur Fleck con la familia Wayne. Atención, este video contiene spoilers. Si has visto la película, quédate a ver el video. Pero si aún no la ves, entonces depende de ti continuar. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Para empezar, y como ya muchos saben, la película plantea algo novedoso. En una escena, Arthur lleva a su mamá a dormir y ella le dice que no olvide enviar una carta a Thomas Wayne. Algo que ella hace constantemente para que él la ayude en la situación pobre en la que se encuentra. Arthur, como siempre hace, decide poner la carta en el buzón para que sea enviada. Pero esta vez mira lo que hay en su interior y lo que descubre lo deja muy perturbado. En la carta, Penny le dice a Thomas que debe hacerse cargo de ella y su hijo, haciendo referencia a que Arthur es hijo de Thomas Wayne. Ella trabajó en la mansión Wayne hace 30 años, durante su juventud, y al parecer tuvo una relación con Thomas. Cuando Arthur va a tratar de buscar al señor Wayne y se topa con Bruce y Alfred, este último le dice que su madre, Penny, era una mujer muy perturbada con grandes problemas mentales. Le dice que es absurda la suposición que él sea hijo de Thomas y que nada entre ellos pasó. Luego, durante un acto social de los Wayne, Arthur confronta a Thomas y es ahí donde descubre que su madre lo adoptó muy pequeño, antes de ser internada en Arkham debido a que ella tenía severos problemas psicológicos, un desorden bipolar y delirios de grandeza según lo que recuerdo. Él acude a Arkham donde roba los documentos de su madre y ve por sí mismo los documentos de adopción y la historia clínica de ella, donde indican que sufría de enfermedades mentales, que su supuesta relación con Thomas es una fantasía y que su hijo en realidad es adoptado, sufriendo muchos abusos por parte de uno de los novios de su madre, incluyendo el golpe en la cabeza que le provoca una risa constante en situaciones de estrés. La escena nos plantea que Penny en realidad no recuerda que Arthur es su hijo adoptivo y no su hijo de sangre. Es una mujer tan dañada psicológicamente que parece haber omitido partes de su vida y creado una fantasía donde el patrón rico se enamora de la sirvienta pobre y tienen un hijo, pero por sus condiciones sociales deciden ocultarlo. Lo que les diré a continuación es solo una hipótesis. Una de las ideas que pueden imaginar y que la película te deja, no digo que sea algo oficial o que así será, sino que estoy planteando un giro a esta historia y ya ustedes me dirán si concuerdan conmigo o no. Toda esta historia de la sirvienta loca sería completamente digerible si no fuese por un par de hechos que creo que muchos pasaron por alto. El primero es que Penny le dice a Arthur que ella tuvo que firmar algunos documentos que le impedía hablar sobre su relación con Thomas. Parece que los Wayne hicieron algo de control de daños y se aseguraron que ella, antes de dejar de trabajar en la mansión, firme papeles donde confirma que Arthur no es hijo de Thomas y que ella nunca tuvo una relación con él. Algo un poco raro teniendo en cuenta que es una mujer con problemas mentales y que todo lo que dijo era parte de su imaginación. Entonces, ¿por qué hacer firmar a una mujer con trastornos psicológicos documentos legales? Sé que algunas familias poderosas hacen que los escándalos no trasciendan, haciendo un trato por debajo de la mesa, sean inocentes o no. Es posible que los Wayne no se hayan querido arriesgar con el escándalo, pero me parece sumamente raro. A menos claro que los padres de Thomas sí hayan descubierto que su hijo tuvo una indiscreción con una de sus empleadas, la cual se obsesionó con él. El otro dato está en la foto que Arthur observa de su madre en su juventud. Él levanta la fotografía y al darle vuelta ve escrito, Amo tu sonrisa, firmado por las iniciales T.B.W., la cual corresponderían a Thomas Wayne. Entonces, Thomas sí tuvo un interés hacia Penny, porque no creo que le deje esa clase de mensaje a todas las trabajadoras de la mansión. Sobre todo, si sabe que es una mujer no tan cuerda mentalmente. Teniendo en cuenta esto, aquí va la hipótesis estructurada. Cabe la posibilidad que Arthur Fleck sí sea el hijo de Thomas Wayne y medio hermano de Bruce. Cuando Penny era muy joven, y Thomas también, él sedujo a esta trabajadora de la mansión con la que mantuvo un amorío en secreto. Pero conforme avanzaba esta relación, Thomas se dio cuenta que ella era una mujer con problemas mentales serios, incluso forzándose a quedar embarazada de él. Al ver que Penny estaba esperando a su hijo, comunica esto a sus padres, los cuales tratan de hacer un control de daños inmediatamente. Separaron a Penny por un tiempo de la mansión para que tenga a su hijo, haciéndola firmar documentos que indican que ella nunca tuvo una relación con Thomas. Y luego le hicieron creer que ella había adoptado al pequeño Arthur. Algunos dirán que Arthur vio los documentos de adopción, pero piénsenlo, una familia tan poderosa como los Wayne podrían pedir favores por aquí y por allá para así falsificar los documentos. Y en una ciudad como Gótica, la corrupción es algo más que cotidiano. Al crecer, el pequeño Arthur fue encontrado en condiciones deplorables y su madre llevada a Arkham, donde descubrieron que ella decía que el padre de su hijo era Thomas Wayne. Los Wayne habrían intervenido para que los doctores jueguen con la mente frágil de la mujer y le metan a la fuerza la idea de que su hijo era adoptado, mostrándole los documentos falsificados como verdaderos. Ella igual no lo creyó, pero el precedente de tener problemas psicológicos y ser internada en Arkham con documentos que corroboran la adopción de Arthur, sería suficiente para que nadie crea su historia acerca de ella y Thomas. Usar a Arkham y sus doctores para hacer que pacientes con problemas mentales crean mentiras o los usen para desestimar verdades es algo que hemos visto tanto en los cómics como muchas otras adaptaciones en cine y televisión. Además, esta versión de Thomas Wayne no es el doctor bondadoso, heredero, altruista y filántropo que otras interpretaciones nos han mostrado. Esta versión tiene un Thomas Wayne buscando una carrera política como alcalde de Gótica y ve a las personas de clase baja como personas inferiores. Además que su objetivo político lo vuelve una persona más fría, calculadora y egocéntrica. Recuerden que él dijo en televisión que era la única esperanza para que los pobres de la ciudad mejoren su situación. Teniendo en cuenta todo esto, creo que desde joven tenía miras a una carrera política y el escándalo de una sirviente embarazada con su hijo en el vientre haría tambalear sus aspiraciones futuras. Lo que también podría darle fuerza a la hipótesis de que Arthur en realidad es su hijo. Si esto resulta ser así, sería curioso que los dos hijos de Thomas terminen influyendo de forma tan opuesta en Gótica. Por un lado, Arthur Wayne, que en toda su vida fue Arthur Fleck y ahora es Joker, agente del caos y principal opositor de todo lo bueno en la ciudad. Por otro lado, y en un futuro, tendremos a Bruce Wayne, caballero oscuro y quien buscará la justicia desde las sombras como Batman. Si tú solo me amas. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó este video, por favor, apóyame con tu like, comparte el video y también suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Cuéntame, ¿qué opinas sobre esta hipótesis de Arthur Fleck siendo finalmente el verdadero hijo de Thomas Wayne y siendo medio hermano de Bruce? Yo sé que la película nos dice que esto no es así, pero hay aún unos cabos sueltos que podemos entrelazar y así dar con este resultado. También cuéntame, ¿qué opinas sobre la película Joker? Déjame todo lo que piensas en los comentarios. Y no olvides ver mi anterior video donde hago una crítica y te explico ordenadamente el origen del Joker de Joaquin Phoenix. Ya sabes que me puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram y estate atento a todos nuestros sorteos. Esto fue todo por el video de hoy. Ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!